Estas escuchando al Pastor Roberto Tinoco Vive una vida conforme al corazón de Dios Palabra Viva Estamos en la serie Nuestra Fe Una nueva serie que estamos tratando basada en el libro a los hebreos En el capítulo 11 Y nos encontramos en su segundo mensaje El segundo mensaje de esta serie Abran por favor la Biblia Ahí en Hebreos capítulo 11 Quisiera que leyéramos el versículo 4 Como una forma de entender la importancia de la fe Y también la voz de la sangre De eso trata este versículo La fe y la voz de la sangre Hebreos capítulo 11 versículo 4 Y vamos a leerlo en voz alta como se debe leer la Biblia Con todo el corazón Dice así la palabra del Señor Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Hay quienes han tenido una vida larga Y sin embargo después de toda una larga vida Se mueren y son olvidados No hicieron algo en su vida No hay algo digno de recordar Así que dijéramos esto impactó Esto nada simplemente vivió y ya Otros de vidas cortas también que pasan sin memoria Y también existen aquellos que viviendo poco Viviendo mucho de todas maneras Si tocaron su contexto, su universo, su vida Su contexto de vida fue tocado por ellos En buena medida la vida no depende de la duración Sino de la donación, aquello que aportamos a los demás En esta porción de la escritura se nos habla de un hombre Abel que tiene una vida cortísima Pero es como la combinación de la música No se trata de que la canción dure mucho Se trata de la combinación entre los silencios y el sonido Para que realmente sea algo agradable Hay sonidos agradables Hay sonidos desagradables Hay vidas que son muy agradables Por la combinación que tienen la aportación Y vidas que son muy desagradables Parecen como el pasar un gis por el pizarrón ¿Se acuerdan de ese sonido cuando teníamos todavía Que era lo común eso? Que ese sonido horrible Que se oía espantulita, se atestremecía Las vidas de algunos son así Son como gis en el pizarrón El contacto con ellos Dicen no aporta nada, no te hace bien Y hay otros que independientemente Si viven poco o si viven mucho Sus vidas tocaron a los demás para bien Fueron buena música Fueron agradables Produjeron algo mejor Los hicieron crecer, les desarrollaron Hicieron, produjeron en ellos algo bueno Bendito sea Dios Abel es alguien que no tuvo mucho tiempo de vida Y sin embargo es recordado por Dios Para siempre La aportación de su vida que veremos hoy Es digna de mencionarse eternamente Y uno dice pero pues si No vivió nada, no hizo gran cosa Al ofrecer En tu alabanza Hace un momento Música, adoración Estabas haciendo algo similar A lo que hizo Abel Que ofreció a Dios Él un sacrificio Y tú veniste a ofrecer alabanza Cantaste Para algunos era simplemente Entretenimiento, ambiente Pero hubo otros Que al adorar a Dios Le ponían el sentido El corazón El entusiasmo La fe Lo hicieron distinto Veía incluso Por ejemplo Mientras Estábamos Repasando el lema Que tenemos como iglesia Antes de empezar el mensaje Algunos lo dicen Y otros Hasta levantan la mano Bien hermano Sigala Dios le bendiga Levantó la mano Y cerró los ojos Como quien está haciendo Un Una dedicación De vida A Dios No una frase Nada más Por decirla No, no, no Quien se involucra Con la fe En aquello Que está ofreciendo A Dios Y eso es lo que hace La enorme diferencia Entre ser un espectador Y ser alguien A quien Dios ve Y recordará Por siempre Como el caso De Abel A quien estaremos Viendo hoy Que hizo Abel Para ser recordado Mira Hay tres versículos En la Biblia En el Nuevo Testamento Que hablan acerca de Abel Obviamente Abel Se menciona en el Génesis Pero tres versículos Más en el Nuevo Testamento En Lucas 11 En Hebreos 11 Y en Hebreos 12 Y estos tres versículos Dan una revelación Tremenda Combinados Con Hebreos 11 4 Que leímos Acerca de como Presentar a Dios Algo Nuestra vida Que sea memorable Para Él eternamente Que Dios pueda decir Me cae bien Lo voy a bendecir Y bendeciré a sus hijos A sus nietos Y bendeciré Lo que provenga de Él Bendito sea Dios Fíjate como funciona esto En tres puntos Lo veremos Número uno Por la fe La sangre Dice que eres Excelente Tú tienes que entender esto La sangre es la vida Pero hay algo maravilloso Dice el versículo 4 Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente Sacrificio Que Caín La ofrenda de Abel Fue excelente Para Dios Y Dios vio a Abel Como un hombre Excelente Por la ofrenda Que presentó Ustedes conocen La historia En el Génesis viene Vino el vegano Vino el vegano A traer sus frutas Y sus verduras Y sus cosas A Dios Y Dios lo vio Y dijo No No la aceptó Yo sé Estoy jugando Pero estoy vegano Pero era el primero Luego vino Abel Bien carnívoro Y trajo Lo mejor de su ganado Lo puso en el fuego Y es que no No sé No huele igual Unas calabacitas Que un corte No huele igual Moléstense si quieren Pero no huele igual Dios mismo Olor grato Dijo Dios O sea Obviamente era la fe De cada uno Porque era distinto Lo que estaban haciendo Entonces Dios Vio a Abel Como alguien que había Presentado una ofrenda Con fe No por compromiso Sino con fe Es decir Lleno de confianza Para Dios Porque la fe es eso Mira Todos cantan Cuando vienen a la iglesia Cantan Bueno Algunos llegan después de eso Pero los que llegan a tiempo Porque honran a Dios Cantan Pero no todos Son transformados Todos ofrendan No todos son prosperados Abel ofreció Un sacrificio Y la Biblia menciona Que en esos tiempos La forma en la cual Se sabía Que Dios lo había aceptado Es porque lo ponían En el altar Pero no le ponían fuego Solo ponían Entre las piedras En el altar Levantado con piedras La ofrenda Y si se encendía Significaba Dios lo recibió Y si no se encendía No había fuego No fue recibido Y siempre Tú tienes que esperar Así sea una canción Que presentaste a Dios Debes esperar Que haya fuego Se tiene que encender Algo en tu vida Una transformación Un impacto Algo tiene que estar Pasando en la vida De aquellos Que adoran a Dios Esto es la evidencia De que Dios Lo ha recibido De otra manera Fue un asunto De hombres Nada más Caín ofreció Lo que quiso Abel ofreció Lo que Dios quería Lo hizo por fe Esta fue la enorme Diferencia Para uno Era ofrecer Lo que agarró De su trabajo Pero otro Ofreció vida Su trabajo Era ganado Pero era vida Había que adorar Ofreciendo vida Cuando tú Ofreces algo A Dios Sea servicio Sea una ofrenda Financiera Sea una canción Lo que hagas Para Dios No estás haciendo algo Tiene que ser tu vida Lo que es ofrecido Ante Él Entonces cuando Dios Lo vio Dijo Wow Este ha creído Abel venía feliz Y lo ofreció Contento Y estaba poniendo Su vida Y cuando Dios Lo vio Que ofreció su vida Fue agradable A Dios Lo que Él quiere No lo que uno quiere No esa canción No me gusta No, no, no es lo que tú quieres Adora a Dios Con todo tu corazón Exalta a Dios Tienes que gritar Tienes que exaltar Tienes que bendecir Ponle tu corazón Como a otras cosas Que le pones tu corazón Y se nota Cuando está tu corazón Involucrado Algunos se acuerdan Que llevaron serenata Para conquistar A la persona Que amaron Que aman Quiere llevar un serenata Levanten su mano Y no me digan Que cantan O sea Ustedes creen Que cantan No, no es cierto No es cierto No, no es cierto O sea Pero lo creen Pero Cuando le pones el corazón Haces cosas así Esto es No se trata de ofrecer Simplemente porque sí Sino que hay una relación De confianza De amor Y obviamente Abel Confiaba en lo que Dios Había pedido Lo amaba Y dijo Eso quieres Eso te traigo Es como si vas al médico Te da una receta La receta dice Pongas esta inyección Una al día Y tú dices No, no me gustan las inyecciones Duele Me lo voy a untar Pues no es igual No te va a funcionar A lo mejor Hasta va a ser Contraproducente Porque hay una dirección Del que sabe Que te dijo Lo que quiere Como debe ser Y cuando Dios Pide algo Hay gente que piensa No, es que mi caso Es distinto Yo lo haré de esta manera No va a funcionar Hazlo como Él dice Porque tienes fe Tienes confianza En lo que Él habló Confianza en su palabra Y cuando confías En su palabra No entiendes Porque Abel Podía haber dicho Porque Dios Me está pidiendo Un corderito A quien le interesa Matar un animalito Porque me pide eso Eso suena muy cruel Mira Caín Ofreció algo sin sangre Más bonito Para que me está pidiendo Un derramamiento de sangre Él no pensó esto Dios lo pide Se lo entregamos Se lo damos Era una figura Del cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dios sabía lo que hace A veces pide cosas Que tú dices Pero para qué Si no hace falta Que caso tiene Que cantemos Acaso Dios quiere Que le estén Haciendo porras Y todo Tú no lo entiendes Pero Él sí Y cuando tú cantas Él no cambia Tú sí cambias Tú eres transformado Tú eres modificado Mediante la fe Durante esa alabanza Por el poder de Dios De eso se trata El Señor Jesús Hizo referencia A Abel en Lucas Te mencioné tres versículos Lucas capítulo 11 Menciona a Jesús Abel a partir del verso 49 Y dice esto Por eso la sabiduría de Dios También dijo Les enviaré profetas Y apóstoles Y de ellos A unos matarán Y a otros Perseguirán Para que se demande De esta generación Dijo Jesús Esa frase La sangre De todos los profetas Que se ha derramado Desde la fundación Del mundo Desde la sangre De ¿De quién? De Abel Hasta la sangre De Zacarías Que murió Entre el altar Y el templo Si os digo Que será demandada De esta generación Jesús murió Por todos Evidentemente Aquellos que tenían Culpa En matar a Jesús Tenían culpa En todos los que murieron En Jesús Eran homicidas De todos aquellos Que estamos representados En Cristo Como Caín Era homicida De Abel Y todo lo que habría O pudo haber nacido De Abel Que no nacería jamás Quiero que entiendas Esto por favor Jesús dijo Al hablar de esto Será demandada La sangre De todos los profetas Desde Abel Y uno dice ¿Y ahora dónde está La profecía de Abel? ¿Dónde están Sus palabras proféticas? ¿Alguien sabe Qué dijo Abel? ¿Hay algún pasaje Que mencione Abel profetizando? No, no hay No vas a encontrar Ningún pasaje Que mencione La profecía de Abel Entonces ¿Cuál es la profecía De Abel? La sangre De Abel Dijo Dios Sigue hablando Su sangre Su vida Es una profecía Es la palabra De Dios Alguien que entienda Esto tiene que adorar Al Señor Ese es el punto ¿Tienes tu sangre De profeta? ¿Estás dando Testimonio Con tu vida? Porque de eso Habla ¿Recuerdan Cuando éramos Los niños Niños Mi generación Cuando nos encargaban Tarea Tenías que ir A la tienda Comprar Unas tarjetitas Que eran biográficas De un lado Traían la fotografía El dibujo De un Personaje histórico Y del otro lado Y del otro lado Traían una breve Biografía Y la tarea Era bien simple La tarea Es que compraba La tarjetita La pegabas En tu cuaderno Y escribías A mano Lo que venía Al reverso De la tarjetita ¿Recuerdan Ustedes eso? ¿Quiénes se acuerdan De eso? Va a saber Edades Más o menos Hoy no hacen eso Hoy consultan Internet Hoy la inteligencia Artificial Te lo da Hoy no tienen Que hacer eso Pero así era Nuestro tiempo Y aprendimos Un montón De cosas Así parece Que no Pero en mi caso Yo recuerdo Muchas cosas Respecto a ese Tipo de tareas Que te hacían Escribir La biografía Era interesante Eso Era una forma Que te contaba De alguna manera La vida El testimonio De ellos Dios parece Como si hiciera Un estudio De ADN Porque dice Dios Que lo que le da Testimonio a él Es la sangre De esa persona La vida De esa persona Tú estás contándole Una historia A Dios Que no tiene Palabras Pero le estás Contando Con tu vida Estás profetizando Una historia Que Dios está Escuchando ¿Alguien está Entendiendo esto? Dios oyó A Abel Y dijo Wow Su sacrificio Fue tremendo Pero su sangre Que tremenda Palabra Tiene de parte De Abel Por la confianza De vivir Para el Señor Alguno debe entender Esta verdad Y esto nos lleva Al segundo punto Por la fe La sangre dice Que eres justo Que oyó Dios De Abel Es justo Dice el versículo 11.4 De Hebreos Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente Sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó Testimonio De que era Justo Dios lo oyó Es justo ¿Qué significa Justo? Significa Todo lo que yo Espero que sea Un ser humano Él es Lo que debe Alcanzar Como se debe Portar La clase de persona Que debe ser Él es Eso es Que es justo Debido a la fe De Abel Dios dijo Es justo Porque su sangre De su sacrificio Da este testimonio Ahora Escucha esto ¿Cuántos saben Que Hebreos 11.4 Viene después De Hebreos 11.3? Tremenda Revelación ¿Verdad? En el versículo 3 Menciona Que Dios Da testimonio De sí mismo Mediante La creación Del universo Y el versículo 4 dice Que la sangre De Abel Dio testimonio Y su ofrenda De Abel Es decir Quiero que escuches Esto Dios está diciendo Haciéndolo todo Puedes saber Que soy poderoso Que soy ordenado Que tengo propósito Mil cosas Sobre la creación Sobre Dios Mediante la creación Pues la sangre Derramada de Abel Me dice a mí Que Abel Es justo Que Abel Es bueno Que Abel Tiene confianza Y todos los días Mediante tu vida Dios dice Este es cristiano Este es justo Este es bueno Yo sé Que cumple la palabra Yo sé Que es un hombre De Dios Una mujer De Dios Dios da testimonio Tu universo De vida Da testimonio Acerca de quien Eres tú Te lo voy a explicar De otra manera Voy a explicarlo De una forma Muy sencilla Si alguna vez Si alguna vez Ha sido una entrevista De trabajo Te confieso Que nunca fui Una entrevista De trabajo Pero se acostumbra Mucho eso Ir a una entrevista Y la gente va Y habla acerca De lo que sabe hacer Y en ocasiones Le preguntan Al entrevistado Que piensa De sí mismo ¿Cómo eres tú? Ahí Decían en mi pueblo Es donde la puerca Torció el rabo Es decir Ahí es donde Lo echaban a perder Porque o se iban A una falsa humildad Hablando de sí mismo De una manera negativa O presentaban Argumentos Que no eran Realmente En una soberbia O en un tratar De comprar un puesto Que les hacía ver mal El testimonio Que das de ti mismo Ok Dios Está como Entrevistándote a ti Y el testimonio Que tú estás dando De ti Es el derramiento De tu sangre Son las acciones De cada día En tu vida Estás dando Testimonio de ti Y eso no puede Ser escondido Eso no puede Ser mentido Eso no puede Ser falseado Realmente Todo lo que tú Quieres decirle A Dios Ni siquiera Lo estás diciendo En la oración Cada día Con tu vida Dios está Escuchando un testimonio Y diciendo Él es justo Él es bueno Y confía en mí O quizá O hay algo distinto Escucha Esto es completamente Distinto A lo que sucedió Con Caín Tenemos que verlo Por la comparación Con su hermano Abel Fíjate lo que dice En Génesis Capítulo 4 Versículo 10 Dios le dijo A Caín ¿Qué has hecho? Cuando Dios pregunta ¿Qué has hecho? Es como cuando Una esposa te pregunta Ya sabe Nomás te pregunta Para que confieses No te pregunta Para que le informes Te pregunta Para que Es la última oportunidad De ponerte a cuentas ¿Cuántos saben eso? Todos los casados Deben saber eso Si te pregunta Ya tiene evidencia Nada más es para La última oportunidad De confesión Antes del juicio Entonces le pregunto ¿Qué has hecho? La voz De la sangre De tu hermano La voz De la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra O sea Dios estaba Oyendo la sangre Derramada Y le dice A Caín ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? No me interesa Lo que tú dices De ti Sino las obras Hablan de ti No me interesa Lo que otros Dicen de ti Me interesa Lo que tus obras Hablan de ti Tampoco me interesa Lo que tú te percibas O alguien más No, no, no Tus obras ¿Qué has hecho? Porque eso Concuerda ¿Qué has hecho? No en lo que sea ¿Qué has hecho? Con tu hermano Eso es lo que me habla Cerca de ti Tú puedes decir Que eres Mil cosas Pero realmente Delante de Dios Lo que hagas Con tu hermano Es lo que va a dar Testimonio De quien Verdaderamente Eres tú Alguien debe entender esto ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano La vida de tu hermano Da testimonio Está clamando Acerca de lo que hiciste Entonces Cuando querramos saber Bueno Dios Es el que puede hacer eso Cuando Dios quiere saber Quién eres No sólo está viendo Cómo trabajas No sólo está viendo Al respecto de De qué es lo que haces En tu vida Qué gustos tienes Cuando Dios Está analizando La vida de algo Está viendo Lo que esa persona Hace con su hermano Y la sangre De su hermano Testifica de ti Acerca de quien eres Entonces si tú Vienes a la iglesia Cantas dos Tres canciones Levantas las manos A lo mejor Lloraste Participaste En todo Oíste la palabra Y saliste Y no tienes Nada de Comunión Y relación Con nadie Dios dice Pues no vino ¿Qué has hecho? Porque lo que me da Testimonio De lo que haces Es la sangre De tu hermano Cuando pases De este mundo Yo sabré Qué hiciste Por las vidas Que tocaste Las personas Que transformaste Aquellos que ayudaste A los que alimentaste A los que le hiciste bien A quienes compartiste El evangelio A quienes que con tu vida Les hiciste algo maravilloso Yo sabré Quién eres Lo que hayas hecho Con mis hermanos Más pequeños Conmigo lo hiciste Eso va a dar testimonio Alguien debe comprenderlo Es la voz de la sangre La voz de la sangre Clama a mí Desde la tierra No puedes callar la vida Tú puedes orar Ante Dios Señor Que eres maravilloso Yo creo en ti Sí pero ¿Qué hiciste con tu hermano? Porque por más Que grites La voz de La influencia Lo que hiciste En tu hermano Grita más fuerte De lo que tú seas Lo que tú hayas dicho Lo que tú estés haciendo Aparentemente No cierres los oídos No podrás callar La voz de tu hermano La voz de su sangre La palabra enseña esto La vida de tu hermano Está hablando de ti ¿Qué está diciendo? La vida de la gente Alrededor de ti Está hablando de ti ¿Qué es lo que dice? No estoy diciendo Sus bocas Estoy diciendo El impacto de tu vida En sus vidas ¿Qué es lo que dice? La vida de tu hermano Está hablando de ti La voz de la sangre Amado Es bien importante ¿Por qué? Porque en el caso De Caín Esto va a ser fuerte En el caso De Caín La voz de su hermano La sangre La voz de la vida De su hermano Trajo sobre Caín Y esta es la profecía Una doble maldición ¿Sabían ustedes Que no solo hay Doble bendición Sino doble maldición? Porque cuando Adán Pecó Dios maldijo la tierra Y dijo Te producirá Cardos y espinos Pero cuando Pecó Caín Vino una doble bendición Diciendo La tierra No te va a dar Su fuerza Serás maldito En la tierra Entonces ya estaba La tierra maldita En Adán Y en Caín En todo lo que Caín Haga en la tierra Será doblemente Maldito ¿Qué produjo esto? La profecía De Abel La sangre derramada De Abel Puedes orar Reprender Cantar Asistir Hacer lo que tú quieras Pero lo que va a traer Bendición o maldición Sobre tu vida Es la sangre de tu hermano Lo que hagas Con tu hermano Va a marcar la diferencia ¿Es que ese no es mi hermano? Claro que sí Bendecí a los que os maldicen Haced bien a los que os ultrajan Y os persiguen Sé hijo de Dios Amando aún al enemigo Porque tú que sabes Si ahí está la bendición Por la que has estado clamando Aquello por lo que estás buscando a Dios Ahí puede estar Amado Lo que Dios desea hacer contigo Bendito sea Dios Esto es importantísimo Entonces Esto implica Adán pecó contra Dios Y vino juicio sobre la tierra Caín pecó contra su hermano Y vino un doble juicio Porque cuando pecas contra Dios No lo afectas Y puede tener misericordia de ti En cierta manera Adán pecó La tierra es maldita Caín pecó Maldito es Caín Entiende la diferencia Cuando tú pecas contra Dios Él puede corregirte Pero te da oportunidad Pero cuando pecas contra tu hermano Lo afectas de verdad A él sí lo afectas Y esto trae consecuencias Mucho peores Contra ti ¿Alguien entiende esto? Te lo explico Si alguno va contigo Y te dice Mira tú me caes muy bien Pero a tu familia No la soporto Quiero ser amigo tuyo Pero no me traigas a tu familia Que no la aguanto O sea Tú te vas a molestar Vas a decir Entonces no tengo trato contigo jamás O sea estoy molesto contigo No te voy a hablar en la vida Obviamente es un insulto fuerte Si alguien te dice a ti Me caes mal En mi caso me tienes sin cuidado El problema es tuyo Arréglalo con Dios Arréglalo tú Y a mí me tienes sin cuidado Te caigo bien Te caigo mal Me tienes sin cuidado Te cae mal mi familia Me caes mal tú ¿Entiende la diferencia en eso? Dios hace lo mismo Dios toma esa actitud Nadie puede decirle Yo todo con Dios Pero con su iglesia no Uf No puedes hacer eso Porque cuando alguien Toma esa actitud Es como decirle Si yo le ofrezco a Dios Pero mato a Abel No amado No puedes hacer eso Ahí es donde la alabanza El impío es abominación Tú no puedes decir Yo canto a Dios Ofrendo Sirvo Pero fulano de tal Tengo rencor Y quiero que se muera Que Dios lo enjuice No, 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 no Espérate No, no, no ¿Alguien está entendiendo esto? Yo sé que Incluso en estos momentos Veo a algunos que le ponen así Y se esconden en la cabeza El que está enfrente Ahí como que no me ve a mí Pues Dios está viendo Bendito sea Dios Y creo que lo estás entendiendo Y esto trae una confrontación personal Pero es importantísima Número tres Por la fe La sangre Habla Para siempre Es un testimonio permanente Dice una vez más Hebreos 11.4 Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio Ahora no es el testimonio de Abel Ahora Dios da testimonio De sus ofrendas de Abel Y muerto Aún habla por ella Las ofrendas de Abel Según Dios dice Me dan testimonio de Abel Y esto es impresionante Porque la alabanza Se termina en un momento Pero lo que alabaste Delante de Dios No se terminará jamás Tu ofrenda Se termina en un instante Que lo recogimos Pero delante de Dios No se terminará jamás Eso es distinto Cuando hay fe involucrada Dios vio a Abel Y dijo Bueno lo mataron Si pero por siempre Su ofrenda Va a tener testimonio De parte mía Hacia él Es decir recompensa Porque créeme Esto se vuelve eterno Alguien debe comprender La maravilla de esto Eso no es cualquier cosa Es extraordinario Ejemplos simples Dice el capítulo 7 De la carta a los hebreos Que cuando Abraham Le ofrendó Diezmó Diezmó Dice a Melquisedec Que es Cristo Ahí lo explica Cuando Abraham Diezmó a Melquisedec Dice en los lobos De Abraham Estaban diezmando Los levitas Es decir Los descendientes Los bisnietos de Abraham Estaban diezmando En Abraham Los descendientes Los cuales Habrían de recibir Dijo Dios Los diezmos Y lo habrían de recibir Por mil quinientos años O sea Abraham dio un diezmo a Dios Se murió el viejo Nació Isaac Jacob Levi Pasaron cientos de años Surgió Moisés Establecieron el sacerdocio Llamaron a los levitas De cuantos siglos pasaron Llamaron a los levitas Y Dios Desde el tiempo De Abraham Dos mil antes de Cristo Volteó quinientos años Adelante a los levitas Y dijo Páguenle Los dividendos De lo que el viejo Abraham hizo Porque cuando el diezmo En sus lomos Estaban sus descendientes Páguenle Y por los levitas Por mil quinientos años Estuvieron recibiendo Los dividendos De lo que había hecho El viejo Eso es lo que hace Alguien con la fe Eso es lo que Dios Está diciendo Por la fe Abel Y una ofrenda Que yo doy testimonio Dice Dios Que será recordado Por siempre Entonces Tú levantaste las manos Y cantaste una alabanza Dios soy yo Y dijo Wow Tiene fe Cuando tu hijo Enfrente a ese accidente Lo escucharé Y haré algo con él Cuando venga Un momento de crisis A la vida Dios volverá Dice Tiempo antes Cuando vengan tus nietos Vinietos Dios volteará Y dirá Yo recuerdo aquel día Donde él estuvo ahí Abrió el sobre Oró Y dijo Señor Y lo bendeciré Por causa tuya Porque estaban en tus lomos No había nacido todavía Pero por tu fe Lo recordaré Alguien debe adorar Con todo su corazón Bendito sea Dios Lo que ofreces a Dios Sea una canción Que dice de ti realmente De verdad Que está contándole a Dios Aún después de muerto Debe tener un testimonio Esto es fundamental Amado Dice Hebreos Capítulo 12 El versículo 22 Y el 24 El 22 dice Os habéis acercado Y habla más cosas Y el 24 dice A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y esta frase Y la sangre rociada A la sangre rociada Que habla mejor Que la de Abel La sangre de Abel Dice Justicia Ante el que lo mató La sangre de Cristo Dice Todo el que crea en Él Será justificado Delante de Dios Perdonado de todo La sangre de Abel La sangre de Abel Condenó a Caín La sangre de Cristo Salva a todos Los que crean en Él La sangre de Abel Fue derramada A causa de una ofrenda El primer homicidio Fue por hablar de ofrendas Interesante Pasa igual en todos Los siglos Háblale de todo Menos de eso Porque ahí Se levantan los Caín Quieren matar a Abel Es rápido Por una ofrenda Fue la sangre derramada Pues la sangre de Cristo Fue derramada Siendo Él La ofrenda A Dios Es muy superior Porque esto Está hablando Amado De que tienes Oportunidad De tener testimonio Agradable Delante de Dios No por la sangre De Abel Por la sangre De Jesucristo Como un cordero Sin mancha Y sin contaminación Te lo explico Mira Abel creyó en Dios Y ofreció un cordero Caín no creyó en Dios Y cuando vio Que Dios aceptó El cordero Él había ofrecido Verduras Y cosas del campo Y cuando vio Que Dios Aceptó La sangre derramada Caín dijo Ah Entiende a Caín Caín es el primer hijo De Adán y Eva Caín pensó Que era único Maravilloso Eva cuando lo parió La Biblia dice Que dijo Por voluntad de Dios Adquirí varón Dos puntos Yabé Ella pensó Que era el Mesías Caín Entonces cuando lo dio a luz Pensó que era Dios ¿Cómo tratarías A un ser Que crezca Dios? Pero como no tenían Experiencia En maternidad Ese niño Creció creyéndose Dios Era un malcriado Un caprichoso Un egoísta Terrible O sea Estaba potencializado El síndrome De hijo único Estoy viendo A ver quién Le cae Entonces Ese era el problema De Caín Entonces Caín De pronto ve Que nace otro hijo Llamado Abel Y vio Que Adán y Eva Se enfocaron En su otro niño Y Caín se enojó Dijo Ey Aquí el que Dios Soy yo El favorito Soy yo ¿Por qué están cuidando A ese otro? Me robó El cariño De mis papás Luego Por su fe O por la creencia Que les inculcan Sus padres Traen ofrendas A Dios Debe hacer una ofrenda De sangre Y Caín Trae una ofrenda De lo que él quiere No de sangre Ni siquiera trajo Lo mejor Y dijo Trajo algo del campo Y la Biblia dice Y Abel Trajo lo más gordo Del ganado Aquí hay algunos Buenos para ofrenda Ok Y entonces Quiere decir Que Caín En ese sentido También estaba Ofreciendo Lo que él quería Y cuando vio Que Dios Aceptó La ofrenda De Abel Y no la de Caín Caín pensó Ah No solo me robaste El amor De mis papás También me robaste El amor De Dios Y Caín Pensó esto Así que Dios Quiere sangre Se la voy a dar La de Abel Quiero que pienses Lo siguiente Que estás ofreciendo Se ofrece algo No alguien Perdón Se ofrece Alguien No algo En este caso Caín Está ofreciendo La sangre De su hermano Abel Había ofrecido La sangre Del Cordero Jesús Ofreció Su propia Sangre Y cuando tú Y yo Nos presentamos Venimos En el nombre De Jesús Ofreciéndonos En Cristo En una canción En una ofrenda En un levantar Las manos En algo Que hacemos Por el hermano Estamos ofreciéndonos En el nombre De Jesús Metidos Al sacrificio Único Con Cristo Jesús Si alguien Lo está entendiendo Debe adorar Al Señor Bendito sea Dios Debo concluir Amados Dios Dijo Que la voz De la sangre De Caín Clamaba Desde la tierra Porque no Pertenece La tierra Es eterno Celestial La vida Que se da Se vuelve Eterna Esta es la vida Eterna Ponte en pie Por favor Si realmente Si realmente Quieres Trascender Lo terrenal Ofrécelo Y tu vida En Cristo Jesús A Dios Eso va a ser Que en lugar De que sea Solo un ser humano En la tierra Te transformes En una criatura Celestial Es la enorme Diferencia Donde la tierra No puede Callar tu vida Si alguien Le interesa Este es el mejor Momento Si alguno Quiere Entregarle Su vida A Dios En Cristo Levanta tus manos Al cielo Por favor Levanta tu mano Si alguien Le interesa Realmente Si ya la habías Entregado Por lo pronto Los que nunca Lo habían hecho Los demás Bajen su mano Los que nunca Lo habían hecho Por primera vez En su vida Levanta tu mano Y dice Si yo quiero Veo mano levantada Si bendito sea Dios Que bueno Gloria a Dios Bendito sea Dios Si Gloria a Dios Que bueno Si veo sus manos Levantadas Ustedes que levantaron Sus manos Veo un poco Más allá Es una ofrenda Es una vida Entregada en Cristo Permítanme orar Por ustedes Salgan de su lugar Y vengan aquí Al frente Por favor Quiero asegurarme En Cristo Que su vida Trascienda lo terrenal Salgan de su lugar Vengan hacia acá Olvíate de lo demás O sea Ahorita no estás Pensando sino En darte a Dios Entregarte en sacrificio Ven Si te da vergüenza Tráete el de enseguida Y dice Acompáñame Y te va a acompañar El hermano No va a tener Ningún problema En venir también Bendito sea Dios Vengan hacia acá Por favor Vengan aquí al frente Bendito sea Dios Seguramente estás Pensándola Tú sabes Que se trata de ti Ven Ven Atrévete Ven Es una gran Oportunidad Para ti Esto va a cambiar Las cosas Y si Abel Y si Abel No hubiera creído Cuanta gente Ha muerto Asesinado O no Que nadie lo recuerda Que nadie sabe Quién era Que se perdieron En la historia Pero Abel Es recordado Y por siempre Va a ser Porque había fe En el asunto Entrego una vida Ven Cambia tu vida Ahora mismo Ven Alguien más Quizás Siempre hay alguien más Ustedes que pasaron Al frente Vamos orando a Dios Es muy sencillo De lo que se trata Es que Le entregues tu vida Te voy a guiar Orando Y los que están ahí Enseguida Te van a ayudar Simplemente vas a orar Entregándole tu vida A Dios En el nombre de Jesús Así que ora conmigo Y dile a Dios Padre celestial Perdona mis pecados Concédeme La vida eterna Reconozco Que soy pecador Reconozco Que necesito A Jesucristo Tu Hijo Como mi Señor Y como mi Salvador Por eso hoy lo acepto Él es Mi Señor Gracias Por darme Vida eterna En el nombre De Jesús Amén Poner tu confianza En Jesús Cambia todo De verdad Cambia todo Ahora Amados Ustedes que se atrevieron A eso Concedanme Cinco minutos De su vida más Para asegurarnos Que al salir de aquí No les sean robada La semilla Porque Jesús dijo Que una vez que Siembra la semilla Y se viene el maligno Y la roba Y la vida vuelve a ser igual Entonces para que eso No les pase Permítanme darle unos tips Simplemente Este De aquel lado En aquella área De aquel lado Tienen algo Para que puedas tomarte Algo así rápido Y en tres Cuatro minutos Cuatro minutos Te dicen Como hacerle Y salimos todos Y nos vamos No vas a durar nada Bien breve Así bien fácil Y mientras tanto El resto de la iglesia Debemos orar algo más Atención al resto De la iglesia Sebra acá Volten hacia cámos Por favor Muy bien Un momento En donde te enfaticé Que lo que pasaba Con Caín Era producto directo De lo que había hecho Con Abel Hay algunos Que por más que Intentan No les va bien Su familia está mal Su trabajo está mal Su salud está mal Por más que lo intentan No funciona Han orado Han reprendido Pero todo esto Tiene que ver Con No estarás teniendo Problemas Con derramar La sangre de tu hermano Pastor no he matado A nadie Jesús dijo El que se enoja Contra su hermano Es expuesto Al infierno de fuego Así dijo Jesús Es homicida Oísteis que fue dicho Dijo Jesús No mataréis Yo digo Que el que se enoja Contra su hermano Es homicida Entonces algunos Quizá digan Yo no he matado Pero estás en la misma Posición de Caín Porque aunque no has matado Te enojas Contra los demás Y tienes problema De rencor Contra otros Cierra tus ojos Si no cambias eso Vas a estar siempre La tierra Estará Lo que hagas Estará bajo maldición No prosperará Parece que funciona Y se vuelve a caer Así que cierra tus ojos Bendice a esta persona Bendícele en el nombre De Jesús Y líbrame a mí De toda maldición Que mi tierra Sea bendita Y produzca Que mi cuerpo Sea sanado Y se restaure Que mi familia Reciba unidad Y pueda vivir De una manera ejemplar En el nombre De Cristo Jesús Amén Acabo de escuchar La palabra de Dios Y hay mucho más Si tú te metes A algunas redes sociales Para poder oír Para poder conocer más al Señor Cada palabra Tiene el propósito De una mejor relación con Dios Hay mucho material Que puede servirte Inclusive por ejemplo Instituto Biblico Tú puedes entrar Y conocer más InstitutoBiblicoPob.com Dios va a bendecir En abundancia ¡Gracias!